Quiero aprovechar este vídeo para solucionar los fallos más comunes que cometéis a la hora de realizar PAN. Los fallos que me trasladáis más comunes, más habituales y que a veces son muy fáciles de solucionar. Vamos a empezar por los puntos clave, los puntos críticos donde yo noto, donde yo veo que falláis más a la hora de realizar vuestros panes. Bien, punto número 1. Quizá el más habitual, el que más se repite y el fallo más fácil de solucionar. Ya lo he contado en multitud de ocasiones. El fallo más fácil de solucionar se debe a los ingredientes. ¿Qué suele suceder? Que cambiéis los ingredientes de la receta. Pues no tenemos un ingrediente, lo sustituimos por otro o no pensamos que sea importante y no lo ponemos. Y ese es un fallo de verdad, es el 80% mínimo de los fallos que resuelvo cuando hacéis elaboraciones de pan. Por ejemplo, pues en vez de almidón de maíz he puesto harina de maíz o como no tenía santana he puesto o no la he puesto o he puesto semillas de lino. Bueno, si cambiamos los ingredientes vamos a tener muchas probabilidades de que toda la receta falle. Es como si yo voy al mecánico, le digo que no me arranca el coche y después de que el mecánico, el pobre, me haga 100 preguntas para ver por qué no me arranca el coche, le diga que es que bueno, que a ver si va a ser porque en vez de gasolina le he echado agua porque no tenía gasolina. Bueno, suena demasiado, es excesivo, parece como, pues eso en el pan es habitual y un simple cambio puede llevarnos al mismo error. No sale la receta. Si seguís los ingredientes de la receta tal como ponen y si hay alguno que no tenéis, preguntar siempre antes de cambiar por si es importante o se puede cambiar. Pero si queréis tener una base sólida de éxito, lo primero, el fallo más común es no cambiar los ingredientes de la receta. Bien, ya sé que no los vais a cambiar, que los vais a seguir. Bueno, pues vamos a los siguientes puntos clave, puntos críticos. Vamos a los procesos de elaboración. En los procesos de elaboración os voy a dar unos truquitos, voy a daros un esquema de dónde podéis fallar y para mí qué es lo más importante. Y vamos a empezar por el pesado de ingredientes. En primer lugar, tenemos que pesar en una báscula que pese de gramo en gramo. ¿Por qué? Porque hay ingredientes como la santana, el psyllium o incluso la sal o la levadura, que si pesamos 4 gramos más o 4 gramos menos, nos puede dar un gran error. Nos podemos tener un gran problema en la receta. Por lo tanto, en primer lugar, báscula que pese de gramo en gramo. Segundo lugar, hay un truquito. Normalmente en muchas recetas a veces nos falla algo y de repente, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no me ha salido bien la receta? Y es porque a veces no hemos pesado uno de los ingredientes. Y es que nuestras recetas suelen, para aportar estructura, necesitar más ingredientes en una receta habitual con gluten. ¿Qué debamos de hacer? Yo siempre, si seguís este truquito, os va a salir siempre de maravilla. No vais a tener ningún problema en eso y además así sabréis que por lo menos en los ingredientes no habéis fallado. ¿Cuáles? Los ingredientes que voy a utilizar para la receta los pongo a mi izquierda, de la báscula. Y según los voy pesando, simplemente es tan sencillo como ingrediente pesado, ingrediente que se va a la receta. Es una tontería, pero si nos acostumbramos a seguir ese proceso, si a mitad de la pesada nos despistamos, nos llaman o tenemos que dejar de hacer eso, de pesar, cuando continuemos sabremos lo que hemos pesado y lo que no. Y así de verdad no tendremos ningún fallo. Lo digo por experiencia, a mi se me han olvidado muchas veces añadir sal o añadir santana o añadir silín o alguno de los ingredientes. Y luego cuando he salido del horno he dicho, me ha salido mal y muchas veces no he sabido por qué. Si solucionamos el tema de no equivocarnos también en el paso de ingredientes, ya tenemos otro pasito más para el éxito. Siguiente punto clave, después del pesado, viene el amasado. El amasado es un punto muy importante. Si no hacemos un buen amasado a nuestra elaboración, no tendremos un buen pan, no tendremos una buena masa. Es la base. El amasado nos va a relajar nuestras fibras, nuestros hidrocoloides. Yo en mi receta suelo utilizar una base un poquito más alta de hidrocoloides, de gomas, para aportar más estructura, mejor estructura. ¿Qué inconveniente tiene eso? Que si no damos el amasado correcto, nuestras masas quedan duras y no suben bien, no se relajan bien esos hidrocoloides. Con ese porcentaje que yo utilizo va de maravilla. Pero lo que digo, necesitan un amasado correcto. En máquina son entre 10 a 15 minutos de un buen amasado. Y a mano, pues nos tenemos que asegurar de que realmente dejamos esas masas relajadas. Tienen que estar blanditas, ligeramente blanditas y brillantes. Dar un buen amasado y tendréis otro peldaño más hacia el éxito de nuestro pan. Bueno, después del amasado, formado, hay distintas maneras de formar, cada receta lleva las suyas. El formado, bueno, es importante. Cada receta, por ejemplo, la de los panecillos, os explico muy bien cómo desarrollarlo. Un buen formado es el siguiente paso para que podamos hacer un buen pan. Un punto importantísimo. La fermentación. La fermentación es un punto donde todos me preguntáis lo mismo. ¿Cuánto tiempo tarda en fermentar una pieza de pan? Y es la única pregunta que no puedo responderos con exactitud. Es imposible saberlo. Incluso repitiendo las mismas condiciones de humidad, de amasado, de temperatura, de levadura, nunca darán el mismo tiempo de fermentación. Porque las levaduras son seres vivos y a veces, depende de ciertos parámetros, pueden funcionar mejor o peor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, para conseguir el volumen óptimo de fermentación, que en cada receta puede ser distinto, por eso tenéis que importante ver en cada receta cuál es el volumen de fermentación. Al doble, al triple, y eso os lo digo en cada receta. Bueno, importante lo que os digo, fijaros en ello, no en el tiempo, sino en el tamaño. Si yo digo que los panecillos deben de fermentar al doble de su volumen, dependiendo de la temperatura que haga o de la cantidad de levadura que hayamos añadido, puede que tarden en alcanzar ese doble de volumen una hora, tres, cinco o cuarenta minutos. Pero si yo sé que es al doble, ahí lo tengo mucho más claro. Si tarda una hora y media en estar al doble, pues es una hora y media. Bien, entonces es importante que os fijéis en el volumen de fermentación que os marca cada receta. ¿Dónde realizar la fermentación? Es importantísimo que las fermentaciones se realicen con las piezas cubiertas. ¿Por qué? Porque en el momento en que la pieza del pan, con una ligera corriente de aire, o por exceso de calor y poca humedad, se reseque, se forma una costra, una corteza blanquecina, que en primer lugar va a impedir que la masa, el pan, siga creciendo. Y en segundo lugar va a hacer que ese pan ya no dore, ya no coja color, que quede siempre con un color blanquecino. Ese es uno de los fallos que veo en muchas de las fotos que me mandáis, que el pan se ha cortezado durante la fermentación. Entonces, importante, mantener las masas fermentando en lugares protegidos, por ejemplo, dentro del horno, con un poco de agua, con un cacito con agua hirviendo, o en un cestillo, un vanetón, con una bolsa de plástico protegida, en un armario, simplemente en un armario cerrado, aunque no metamos humedad o temperatura, lo importante es proteger siempre las masas de las corrientes de aire, para que no se seque. Bien, si en la fermentación logramos el volumen adecuado, sin que se seque la corteza, ya estamos muy, muy, muy cerca del éxito rotundo. A falta de un último punto, el último punto clave, justo antes de que salga nuestro maravilloso pan del horno, es el horneado. Es ya el punto final, donde vamos a terminar de dar ese color, ese sabor, y vamos a terminar de hacer que la masa se haga, gelifiquen los almidones, y además, aumente su volumen, y coge ese color tan bonito de dorado. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta para realizar un buen horneado? Es muy sencillo. Horno muy bien precalentado, a tope. Si en una elaboración, si nuestro horno da 250 grados de temperatura, le dejamos a 250 grados, 8, 10, 12 minutos, para que nuestro horno coja bien esa temperatura. Si empiezo la elaboración por un horno muy caliente, tengo la mayor probabilidad de éxito de que la cocción se haga bien. Una temperatura alta va a hacer que nuestro pan, nuestra masa, desarrolle de una forma contundente. Si hemos hecho bien los anteriores pasos, va a dar un buen volumen a la masa, y además va a favorecer la caramelización de los azúcares, que se produce sobre todo al principio, cuando las enzimas empiezan a estar en una corteza humedecida. Ahí es donde se produce la caramelización. Si no tenemos una buena temperatura en ese proceso, en los primeros minutos, nuestro pan no sube bien, y además no carameliza. Por lo tanto, muy importante, temperaturas muy altas. Luego ya iremos bajando. Empezamos por temperaturas altas. Y el otro punto clave en la cocción de los panes, es el vapor. Ya os explico cómo añadir vapor a los hornos. ¿De acuerdo? Nos tendremos que fijar en cada receta, en la cantidad de humedad que os aconsejo que añadáis a vuestro horno, porque cada pan necesita una humedad, una cantidad de vapor distinto, depende de cómo queramos, la corteza fina o crujiente, o más gruesa. ¿De acuerdo? Cada pan lleva una cantidad distinta, pero es importante ese vapor al principio, porque nos mantiene hidratada la masa, nos mantiene los almidones hidratados, y hace primero que consigamos más expansión, y además, al mantener hidratada la parte exterior de la masa, se produce mejor la caramelización. Si no tenemos humedad, se producirá una costra en la parte exterior de la masa, y nuestros panes quedarán blancos y feos. Otra cosa importante es, si nuestro horno tiene ventilador, es que el primer minuto lo quitemos, o apaguemos el horno, porque si estamos con el ventilador puesto, la superficie de la masa se deshidrata, y si se deshidrata, pues lo que hacemos es, tener ese error, ese fallo, que es que se crea una corteza blanquecina, que impide que desarrolle la masa, y además, que coja que caramelice, porque necesitamos humedad, esos primeros minutos. Entonces, horno, muy alto, vapor adecuado a la receta, si el horno, si la cocción va con ventilador, apagar el primer minuto, y luego, ir bajando, coger a vuestro horno, el truco para, no el truco, el calor suficiente, para que la receta, quede, con el color, perfecto, yo siempre aconsejo, ir bajando poco a poco, la temperatura, si a los 5 o 7 minutos, vemos, que el pan empieza a coger mucho color, ya lo bajamos, 170, 180, lo importante, de verdad, es que los primeros minutos, el horno esté, súper, fuerte, bueno, esos, para mí, son, los aspectos, los puntos, clave, primordiales, para hacer, un pan, bien, un pan, que no os dé, errores, conseguir, ese, volumen, maravilloso, ese alveolado, y ese pan, crujientito, que todos, deseamos, sacar, de nuestro horno, espero, que con ellos, soluciones, esos errores, que a veces, te han pasado, y que no sabías, porque se producían, a partir de ahora, creo que van a mejorar, muchísimo, tus panes, espero haberte ayudado, hasta otra, hasta la tarde, y, gracias, Gracias.